¡Suscríbete al canal! Bueno, señores, vamos a hablar de farándula o de espectáculo y es que las comunicadoras Karen Yapot e Isaura Taveras están con dimes y diretes en las diferentes redes sociales. En el caso de Isaura, ella trabaja para el programa El Mañanero con Bolívar Valera, El Boli, un equipo de profesionales de la comunicación, donde Isaura, pues, alusivo a los comentarios que dio Karen Yapot a una entrevista a Brea Frank, porque no nos robamos los créditos, Isaura Taveras le respondió a Karen Yapot con lo siguiente, lo voy a leer como dijo Isaura Taveras. Mi querida y estimada Karen, tú tienes la memoria selectiva y yo tengo memoria retentiva y no tan selectiva. Para amplificar un texto hay que colocar al público en contexto. Recuerda que te negué la fotografía, debes recordar que te expliqué las razones, tú eras la figura principal de un programa donde se burlaban de las mujeres e incluso hasta de mí, afirmó Isaura Taveras. Mientras que Karen Yapot les respondió lo siguiente que ustedes están viendo ahí en pantalla. Entiendo que con la trayectoria que tiene Isaura Taveras, sabemos cómo es Karen Yapot. ¿Vas aquí, querido? Sabemos cómo es Karen Yapot, que siempre anda buscando, no chismes, sino como el estilo de Karen Yapot, es como para llamar siempre la atención. Y pienso que Isaura Taveras debería como que dejar de eso a un lado, porque en los últimos días estamos viendo a nuestra querida Isaura como un poquito, como chismosa. Primero le pasó con Juan Esteban en días pasados y con Ivonne Peralta y ahora con Karen Yapot. Me imagino que yo le pido a ambas que dejen eso hasta ahí, porque si Isaura le sigue el camino a Karen Yapot, mi amor, Karen Yapot la va a llevar a que se tire del segundo piso de RCC Media. Bueno, y continuando con otra información, pues la aspirante a diputada por el partido Fuerza del Pueblo y comunicadora ex reina de belleza, Selene Néndez, dio a conocer la información en los medios de comunicación que es amenazada por plantear el control de la vulgaridad en los medios de comunicación. Yo siempre le he dicho, y Domingo, que es testigo de eso, que es la figura principal de este programa, estoy totalmente de acuerdo con las propuestas que quiere implementar ella en caso de ganar y ocupar una curul o un escaño en la Cámara de Diputados para las próximas elecciones de este 2024. ¿Por qué no podemos ponerle, pues, amonestaciones económicas a los directores o dueños de canales de televisión? Esto fue lo que planteó Selene Méndez, y es que ha recibido menazas con respecto a las diferentes propuestas que ella piensa presentar en la circuncrición número uno. Sabemos que Selene Méndez está aspirando a la diputación por el Partido Fuerza del Pueblo por el Distrito Nacional en la circuncrición número uno. Bueno, entiendo que ella tiene muy buenas propuestas con relación a esto, y pienso que ella se basa mucho en los medios de comunicación porque actualmente tiene un programa de televisión, viene de los medios de comunicación, fue reina de belleza, y creo que está muy bien lo que ella está planteando porque, lamentablemente, las redes sociales, no voy a decir los canales convencionales ni las emisoras de radio, principalmente las redes sociales, pues, están, todo el mundo hace lo que le venga y le parezca en gana. Como decimos nosotros, los dominicanos, principalmente los ibaeños, recientemente la comunicadora Miralba Ruiz dio unas declaraciones en un programa de televisión refiriéndose al tema del filtro que no hay en las plataformas digitales. Entiendo que pienso que ella debe de lo que está haciendo, lo que está haciendo bien, que a muchos no les guste, eso, ¿verdad? Pero yo hago una pregunta, Domingo, cuando tú entres ahorita aquí, ¿será lo foco que la está amenazando? Digo yo, es una pregunta que yo estoy tirando así, porque sabemos que un día lo foco que dijo que él iba a hacer hasta lo imposible para que Celina Méndez no gane la diputación de la circuncisión número uno del Distrito Nacional. Señora, ahora vámonos a montarnos en mi jet privado y vámonos para Colombia y nos aterrizamos en Miami. Y es que el cantante colombiano Carlos Vives, pues, se llevó en los premios, se llevó el premio a la música. Fue homenajeado por la Sociedad Americana de Compositores, Actores y Editores ASCAP, por sus siglas en inglés. Después, el prestigioso ASCAP Fonder Award, durante la versión de este 2024, que se realizó en la ciudad de Miami, donde varias figuras del ámbito del entretenimiento internacional fueron reconocidas por esta sociedad. Ahora retornamos aquí a la República Dominicana para hablar de nuestro querido Enrique Crespo. Queremos felicitarlo, que anoche estuvimos presentes en la rueda de prensa, donde él dio a conocer los detalles de su nuevo proyecto radial, que lleva por nombre... Aquí lo tenemos, pues, lleva por nombre a toda marcha, a través de la emisora Estudio 89.5, perdón, 89.3, a todas marchas y todas las plataformas digitales. Ahí se asistirá a acompañar de Charmín Díaz, Karina Bonilla, Adams Naranjo, Grey Reyes, Steven Scorche, nuestra querida Alicia Villalona y nuestro amigo Israel Abreu. Pues, será de 11 a 12 del mediodía, eso es durante el proceso de las elecciones de este 2024, porque luego, según las informaciones que nos dio Karina Bonilla anoche, luego va a ser después de las 2 de la tarde, de 2 a 4 de la tarde, después del 19 de mayo. Felicitamos a Enrique Crespo y a todo este equipo de profesionales que estarán allá acompañándolo en este nuevo proyecto radial, donde él dice que ya maduraron, que ahí no se va a hablar tanto de farándula, que mayormente es de la actualidad meridiana, de la actualidad política, social, empresarial. Pero también van a tener unos toquecitos de farándula, que ya él no, va a estar Leila Mejía, que él dijo que todavía no dio a conocer los detalles con respecto a la parte de la farándula. Pero sí se van a dar unos toques de farándula en el programa A Toda Marcha, que inicia a partir del lunes 15 de este mes de abril, de 11 a 12 del mediodía. Yo me alegro mucho por nuestra querida compañera Aristrida Villarona, la condesa, espero que condesa, no, no, me tome en cuenta a mí no, porque yo soy muy bien aquí, mi amor, que condesa se afianza allá en este proyecto. Porque ella coge un proyecto hoy, no se metan en el sopleito, coge un proyecto hoy, dura 1, 2, 3, hasta 5 días, es más, hasta un mes, y luego ella desaparece. Condesa, afianza, domingo, ven acá, domingo, ven acá, me encanta, domingo. Me gustan los colores de domingo. Siempre, mira cómo ando hoy, hoy está copiando los colores de domingo. Y tú estás copiando los colores míos, porque yo tengo un así mismo. Está mismo, está mismo. Claro, dime. Señores, llegamos al final del farándula meridiana, pero antes, ay, gracias, querido, me encanta, tú vas a ser el camarógrafo mío oficial, lo que es Mingeti y el morenito tienen que irse de ahí. Y es que dale recomendaciones con relación a su dentadura y que vaya donde mis amigos de Pérez Mejía Odontología Especializada. Pérez Mejía Odontología Especializada tiene un 15% de descuento en todos sus tratamientos de ortodoncia. Pueden buscar los números que están en pantalla o en las diferentes redes sociales. El doctor Luis Pérez y la doctora Ashley García le van a dar excelentes atenciones. Si lo vieron aquí en el programa, le van a dar un 5% de descuento. Pérez Mejía, donde todos podemos sonreír. ¡Voy para allá! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.